Bueno, pues ya tenemos a punto el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Radiotelevisión Española y el Defensor del Pueblo. La renovación de estos órganos institucionales llevaba parada durante mucho tiempo y, en principio, que Partido Popular y Partido Socialista la desbloqueen podría ser una buena noticia, pero, sin embargo, cabría hacerse la pregunta de si esto es bueno de verdad para la democracia española. Y yo creo que no, que esto es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque una vez más, y llevamos muchísimos años, Partido Popular y Partido Socialista se han vuelto a repartir cargos de órganos que deberían ser teóricamente independientes. No está bien que los partidos intenten mangonear lo que pasa dentro del Poder Judicial o lo que pasa dentro de Radiotelevisión Española. Deberíamos poder aspirar a que los miembros de uno y de otro organismo sean profesionales independientes, que sean elegidos por expertos que no estén politizados. Porque, de lo contrario, lo único que estamos haciendo es insistir en la politización de todas las instituciones del país. Y eso, sinceramente, creo que no es una buena noticia.